En esta camioneta verde Nissan Terreno de Placa RQE 470, fueron detenidos dos sujetos que responderían a los nombres de Richard Edinson Solorzano Corsino de 36 años y Edwin Regulo Gallardo Romero de 22, ya que en un operativo realizado por la de Picax de Guaral por inmediaciones de la prolongación Morales Bermúdez, se logró la detención de este vehículo que se encontraba en actitud sospechosa por la zona, fue cuando los efectivos policiales procedieron a intervenirlos. Al momento de la detención, a Richard se le encontró un canguro que contenía en su interior 25 bolsitas pequeñas, al parecer con PVC, y a Edwin Regulo con 16 bolsitas, y una de ellas transparente que en su interior tendrían vegetales que al parecer serían marihuana, además de dinero en efectivo. Al parecer estos dos sujetos serían unos presuntos microcomercializadores de droga, por lo que fueron puestos a disposición policial por hallársele en su poder esas cantidades de presunta droga. Pero no solo se halló estos estupefacientes en su poder, sino que también habrían sustraído artefactos electrodomésticos como DVD entre otros, así como también un collar con una cruz y un UCB, por lo que posteriormente fueron conducidos a la de Picax para las investigaciones correspondientes.